Que tal, que tal, que tal, saluditos, saluditos a toda esa raza esfera Aquí nuevamente los saludo a su compa Vance y la cuadrilla del terror Por esta ocasión se procedió a poner su base Y así la cosa por acá ya marcadito Sus líneas para darle con todo por este lado Ya se le procedió a meterle por abajo porque nomás el jale es hacer el perecillo de este lado Donde habían dejado la raza El jalecillo se le puso trazos y Y nuevo playboy Y su base Y así que ya vamos con las líneas Saluditos a toda esa raza esfera Saludos especialmente a esa raza que pone Teja todos los días Esos son mis orgullosos cabrones dijo el compa Víctor Así que saluditos raza échale chingadazos Vámonos porque por aquí hay que echarle chingadazos No, no, no Ningún no